La historia comienza tras la muerte del King Robert El pasado arremete para callar a esas voces El limpio rey que logró superar el trono Yo fui el sangrinario, así es como recuerdo todo Sansa la princesa ingenua como ninguna Vio con sus propios ojos como el mundo se derrumba Una gran tristeza que retumba La cabeza de Nete Star, volo directo hacia la turba Aquí es donde comienza el conflicto legendario Entre lobos, leones, llegarán más adversarios El miedo hay que dejarlo ya de lado Para poder gobernar al lado de nuestros hermanos Mientras el dragón por otro lado obtiene un ejército de inmaculados Liberando a los esclavos y rompiendo sus cadenas Aunque sus alas sean libres siempre hay algo que nos frena Sé muy bienvenido a esta evil bar Al frente a cara a cara a mí nadie me para Aquí todos los reinos entran en batalla Para decidir cuál de las casas da la talla La vida y la muerte no es cualquier fachada Fuego va al ideano pues me encuentro en llamas En juego de tronos todos se preparan Para la extinción que la muerte nos depara Daenerys, la madre de dragones Fue la primera reina en darle voz a los peones Aunque eso poco importe pues la muerte es muy compleja Ya que la larga noche se hace y no se acecha De mirín a esta invernalia, de invernalia la muralla Donde la nieve cae pero también se levanta Jon Snow, el verdadero reír del norte Lord comandante de la noche De los cuervos que preparan para defender la muralla Salvajes y no oportunos Y de los muertos nocturnos ¡Qué fachada! Después de luchar tanto al final los aceptaba Pero el calma se acercaba hasta su vida cotidiana Provocando que los cuervos clavaran la puñalada El odio no ha existido si antes no han habido llantos Antes de creerte un santo analiza tus pecados Gracias al señor de luz tu muerte ya no será en vano Soy muy bienvenido a esta evil bar Al frente a cara a cara a mi nadie me para Aquí todos los reinos entran en batalla Para decidir cual de las casas da la talla La vida y la muerte no es cualquier fachada Fuego valideano puesto encuentro en llamas En juego de tronos todos se preparan Para la extinción que la muerte nos depara El cielo se acerca Ya no desespere porque hay alguien que nos mira Es el cuervo de tres ojos el que siempre nos vigila Preparados pa' la guerra que muy pronto se avecina Hay que atrapar al mal aunque es una misión suicida Aliados y enemigos y enemigos son aliados Cersei Lannister Un personaje trastornado Que busca tener poder y que nadie escupa su mano Y así quemarlos a todos con su fuego valideano Que desgracia tener que ser su hermano Jamie Lannister un pobre diablo condenado A sufrir por un amor que siempre estuvo envenenado Pero su deber es olvidarlo Porque luchar por la vida siempre será prioritario El amor se manifiesta pero de formas distintas No se elige a quien se ama pero si con quien termina Una vida que fue tomada es pagada con otra vida Sé muy bienvenido a esta evil bar Al frente a cara a cara a mi nadie me para Aquí todos los reinos entran en batalla Para decidir cual de las casas da la talla La vida y la muerte no es cualquier fachada Fuego valideano pues me encuentro en llamas En juego de tronos todos se preparan Para la inscripción que la muerte nos separa El final se acerca y ya no seremos presa Hay que acabar el ciclo y de las muertes que conlleva Dragones y lobos no le importa a quienes sean El rey de los nocturnos a todos se los lleva Pero si de miedo hay que hablar Arya está de forma fría y calculada El terror te infundará y con ese mil de rostros Ya nunca la verás Te aniquilaré y desollará El norte aún recuerda Vaya sensación dejó el final de temporada Explicando el origen de quien menos esperaba Que pasada, Jon es un Targaryen Acaba siendo rey de todos El rey noble que gobierna Se acerca lo épico en la octava temporada Está a punto de empezar la batalla más macabra Carne contra hueso, espada contra espada El rey de vivos y de muertos ya se encuentra en cara a cara Encuentra en cara a cara Encuentra en cara Y ya mató 그va Slack Gracias.